Como político, califica el rechazo de algunos dirigentes gremiales en contra de la Ley 280, la cual es necesaria para evitar hechos ilícitos, así lo asegura el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Hay acciones de personeros de la derecha dentro del país y de grupos afines a los grandes contrabandistas que haciéndose pasar por representantes de dirigentes de los gremiales, que están virtiendo una serie de mentiras, como lo han hecho en el pasado, ustedes los conocen. Nos referimos al señor Ciñani, que ha vertido una serie de afirmaciones que son falsas en relación a la Ley 280, en sentido de que esta norma estaría tratándose actualmente en la Comisión de Diputados, cuando sabemos todos que el propio Ministerio de Justicia ha pedido la paralización, de esta normativa, y esa Comisión ha aceptado la paralización del tratamiento de ese proyecto de ley y está totalmente paralizado, no se está avanzando en ese tipo de norma. Segundo, se ha vertido una serie de mentiras en términos de que esto va a afectar a los gremiales, a los carpinteros, a los cuentapropistas, por lo tanto se está distorsionando, se está tratando de sorprender a los gremiales, cuando el Gobierno Nacional ha ido haciendo una serie de reuniones, la semana pasada en el Alto, con una nutrida concurrencia de compañeros gremiales, ha estado ahí nuestro Ministro de Justicia, Iván Lima, explicando lo concedente a esta Ley 280. Estamos a lo largo y ancho del país en esta semana, en varios lugares, también explicando, para que no se dejen sorprender por estos dirigentes, que obviamente parece que están defendiendo los intereses de la derecha y también los intereses de los grandes contrabandistas. Gracias por ver el video.